Están llegando aquí los whatsapps, dándome la bienvenida, de verdad que sí los extrañé. Espero que ustedes también ya estén listos para retomar la participación y las charlas aquí de todos los días. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Acuérdate que hoy es lunes de salud, hoy tenemos un especialista que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud. También, como todos los días, tenemos nuestro sexy tip. Ya volvemos. Sí, haz de cuenta que como que se la... la chancla y todo se transroscó. Y este, ya pasé mi guitarra y ya tiene fila. Sí. Hay que ponerla a cargar. Hola Facebook. A quien esté en Facebook. Ya me traje el catálogo. Pues es que como todavía no hice aún ni la maleta, ese era el cargador que llevaba, pero mira. Este, si quieres con ese y... Aquí traigo todos los cargadores todavía. A ver. Hay que... Sí, pues te decía que por eso esa caja de aquí lo conectas. Ah, ok. Ajá. A ver. A ver. Veamos. Veamos. Hola Facebook, ¿cómo están? ¿Sí se puede con ese? ¿Sí se puede con ese? Ah, sí, sí. No, si quieres apágala. Para que se cargue bien. Hola Periscope. Hola Facebook. Hola. Hola Duke. Hola Facebook. ¿Cómo están? ¿Cómo les va la vida? Ya estoy aquí de regreso para escucharles, para verles. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, que es el 6641236969. Duke, ¿te acuerdas de mí? A ver, ayúdame a recordar un poquito, porque a lo mejor con tu... Ah, sí, ¿te cambiaste de nombre? ¿Te cambiaste de nombre? Sí, sí me acuerdo de ti, ¿cómo no? Del DF. Sí me acuerdo de ti. Hola señorita Anabel, tome asiento. Esta es tu nueva cuenta. No, pero mira, mejor vente a Facebook. Te digo que Periscope, luego es un rollo de que no siempre nos dejan transmitir el internet. Que está medio chafo. A ver, trátale, si quieres, ahí está la contraseña ahí enfrente. Lo voy a poner mal, lo voy a agarrar de... ¿Buscas placer? Últimamente con Roberta. Llámale 689-8450. Para tener roma. 619-882000. ¿Cómo estás? Con... Gripa. Bueno, medio extraño. Tanto que hicimos y todo lo que hemos sentido. Hola Facebook, ¿quiénes están conectados? Que veo que hay muchos conectados, pero no sé quiénes son. Vamos al aire. Y te dije que en cuanto regresáramos, como todos los días íbamos a tener esto que todos los días te damos. Que este... Mira qué hermosos los mensajes. Me dicen, qué bueno que ya regresaste, te extrañamos. De verdad es que yo también los extrañaba. De verdad es que yo también los extrañaba. Y este... Pues bueno, de repente decía, bueno, les voy a hacer como videos de donde ando. Pero, pues bueno, básicamente me fui a estudiar. Estudié mucho, mucho, mucho. Aprendí cosas muy interesantes que ya estaremos compartiendo a lo largo de los días. Estuve en un congreso muy interesante. Les compartí... ¿Saben qué fue lo más padre? Que me gustó muchísimo. Que bueno, fue una mera coincidencia, pero me encantó esa coincidencia. Y fue el hecho de que, pues me tocó estar en Guadalajara durante este periodo de Día de Muertos, ¿no? Entonces, ahí en Guadalajara nada que ver con lo que nosotros hacemos aquí de Halloween. De que el martes todo el mundo se disfraza y todo. Ahí es una onda de altar de muertos, de la conmemoración, de la vida, de la muerte, de danzas. Una cosa muy, muy padre. Por ahí entren a la página, a mi página de Facebook y ahí les transmití un video. Donde terminé ahí colaborando con unas personas en un parque para hacer lo que ellos le llaman una carpeta de arte efímero. Que sea hecha a base de acerrín. Entonces, muy bueno el poder tener contacto con lo que es nuestra cultura y ver cómo es que ellos celebran, ¿no? Muy, muy diferente de nosotros. Y creo que ahora que está tan de moda el usar ropa bordada mexicana, ojalá que no nada más sea la moda de la ropa, sino que también pudiera ser el hecho de retomar nuestra escultura, que es muy, muy rica, ¿no? En muchos otros sentidos. Entonces, bueno, vayan a mi Facebook para que vean esto que yo les platico. Pero ya que están aquí, pues vamos a platicar de esto que es el tip de la semana para que puedas incorporarlo a tu vida y tener un mejor encuentro erótico. Bueno, hoy que es lunes, hoy que es lunes, aquí se nos cayó Facebook y bueno, ya nos seríamos todos mareados. Hoy que es lunes quiero darte este tip para que vivas tu relación de pareja. Y este es el siguiente. ¿Qué tal, qué tal si toman clases de baile juntos? Fíjate que muchas mujeres les gusta la idea de aprender a bailar estos tipos de ritmo que se bailan con pareja. Pero bueno, resulta muchas veces complicado y difícil que los hombres acepten o quieran ir a este tipo de clases. Entonces, de verdad es que pues es algo muy padre y muy interesante el que juntos puedan estar compartiendo este tipo de aprendizajes. Y bueno, te sugerimos que si quieres dar el primer paso, pues lo primero que debes de hacer es preguntar a tu pareja qué tipo de baile le gustaría tomar, ¿no? Hay salsa, hay bachata, hay cumbia, hay tantas cosas que se pueden aprender juntos. Y bueno, buscar las mejores opciones y esto será algo interesante para darle un giro diferente a la relación. Sin embargo, también quiero decirles que esto siempre tendrá que ser para divertirse, no para entrar en competencia ni tampoco para entonces estresarse, que eso es algo muy, muy importante. Aprender a mover el cuerpo es algo que te da la libertad de la sensor y de que puedas estar más en contacto con tus sentidos y también con tu sensualidad. Entonces, aprender a bailar en pareja es algo que puede ser muy, muy divertido para los dos. Y es algo que te sugerimos que también pongas en práctica porque, bueno, el ejercicio no solamente te ayuda a estar mejor con tu propio cuerpo, sino también a mejorar tu salud. Esa es la sugerencia del día de hoy, tomar clases de baile en pareja. Y ya que te hemos dado esta sugerencia del día de hoy, pues bueno, también quiero platicarte de cuál va a ser el tema que vamos a estar platicando hoy. Y bueno, es que ya vienen, ya vienen las fiestas y pues todos, ¿no? Hay incluso muchos memes que dicen que en vez de bajarle una hora al reloj, que hay gente que le bajó 10 kilos a la báscula para poder comer las cosas que quieren comer, ¿no? Porque, bueno, ya vienen las festividades y todo el mundo nos regalamos unos cuantos kilos. Entonces, hoy vamos a estar platicando con Anabel Santellanes, creadora de Campiña Urbana, algunos consejos para poder mantenernos durante las fiestas. ¿Será posible? Sí, sí, sí es posible mantenernos durante las fiestas. ¿O es inevitable el adquirir unos kilitos de más? Anabel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz de estar aquí con ustedes platicando con todos sus radioescuchas. Y claro que sí se puede, claro que sí se puede llevar una alimentación consciente en las fiestas. Ella siempre es muy positiva y ella eso dice, pero a ver, explícanos cómo es esta situación. Dijiste una palabra interesante, una alimentación consciente. Sí, así es. Se trata de equilibrar. Sabemos que la mayoría de las personas vamos a querer ir a las posadas, va a estar la pachanga, el alcoholito, las botanas, los pasteles, los tamales, bueno, ya ni le sigo todo. Entonces, bueno, se trata, la propuesta es, vamos haciendo un equilibrio. Vamos haciendo un reto durante todas las mañanas de las festividades, de aquí hasta el Día de Reyes, ¿cierto? Es cuando realmente termina este puente gigante de festividades. Ya a veces ya está, no lo llamamos a San Valentín, ¿eh? También. Entonces, bueno, se trata de poner un pequeño equilibrio en las mañanas, independientemente de lo que hayamos cenado, la fiesta anterior, la noche anterior, lo que hayamos comido, inclusive, aunque sea la mañana. Aunque sea comprometernos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestro amor propio y decir, a ver, en las mañanas me voy a portar bien y voy a preparar un smoothie con muchos verdes. Se trata de hacer el reto de todos los verdes en las mañanas. Ya al menos haces ese equilibrio y en la noche, bueno, ya te vas a dar permisos de todas maneras. O sea, es algo así como prepárese usted para el error que va a cometer en la noche, ¿no? Exactamente. Y fíjate, es que nosotros sabemos que el comer saludable es uno de los propósitos que casi todos los seres humanos hacemos cuando empieza el año. Claro. Pero que es de lo más complicado de mantener precisamente en esa... Principalmente en esta época. ...momento de... Sí. Y es que aparte luego se suma con que ya empieza el frillito, ¿no? Ya sabes, luego empieza la gripa, entonces quieres un... Se antoja, calientito. Sí, bueno, pero es que también se te antoja lo calientito calórico, porque qué tal que no se te antoja un té de manzanilla, ¿verdad? O sea... Ah, no, claro. No, bueno, se te antoja un chocolate caliente. Ay, mire, luego con el chocolate. Un panecito. Sí, claro, porque hay que sopearlo, ¿no? Sí, sí, no, sí, bueno. Ya vámonos, ok. Vamos con el panecito y el chocolate. No, y luego el pan de muerto, ya sabes, o sea, ay, bueno, tantas cosas tan deliciosas. Entonces, esa es una propuesta como en el hecho de irnos midiendo, ¿no? Que me parece que es algo muy flexible en el hecho de, a ver, pues no, no te la vas a pasar encerrado en la casa, porque o puedes o quieres o tienes que ir a esos eventos, pero eso no significa que entonces te tires a Lucas todo el resto del día, sino ir como dosificando cómo es que te vas acercando o alejando las calorías. Y crea mayor conciencia. El empezar con el pie derecho sí crea conciencia en la noche, en la tarde, al mediodía, ya como que dices, ay, bueno, ya me voy, no me voy a portar tan mal, no voy a tomar tanto, no voy a comer tanto. O sea, sí hay un equilibrio. Ah, porque es que aparte estás tocando otro tema muy interesante, que es la pisteadera. Claro. O sea, porque claro, o sea, no nada más es el hecho de los tamales que uno va a comer, sino pues ya estás en la reunión, entonces el traguito, otro traguito, ¿no? Entonces también el alcohol tiene muchas calorías que nos dejan luego también huella. Por supuesto, y nuestro hígado, lo estamos dañando de una manera tremenda. Entonces, bueno, si vamos a tomar, pues aunque sea esa mañana, empezarla con el pie derecho de una manera más consciente. Por supuesto que sí va a impactar en tu mente el hecho de que vas a decir, ya no voy a estar comiendo tanto, ya no voy a llegar y botanear tanto. O sea, ya es más consciente. O sea, inclusive también lo podemos hacer más consciente la visita en la pachanga, al llevar nuestros propios snacks en ziplocs, nuestras nueces, almendras, semillas. Ya al menos no llegas con un hambre feroz a quererte comer cinco tamales, pues, a la posada. No, qué bueno que dijiste eso, porque cuando dijiste llevar nuestros propios snacks, claro que yo me imaginé que me ibas a decir que llevar nuestros palitos de apio, nuestras zanahorias. Que es lo que he visto últimamente, ¿no? De repente es como, si quieren, si están medio en la onda healthy o fitness, es el tipo de botana que consumen, ¿no? Pues es una manera de entenderlo, sin embargo, comer sano no es comer nada más apio y zanahorias y lechuga, claro que no. Hay opciones también mucho más elaboradas y ricas, pero vaya planteándolo a tu radioescucha, es como que, a ver, una manera sencilla de equilibrar. Suponiendo que esta persona que nos está escuchando no lleva un estilo de vida muy saludable, lleva algo tradicional, hombre, simplemente ya no quieres subir más de peso. Ya no quieres tener más expectativas de contraer una diabetes ahora con tanta comida que vamos a tener. Entonces, partiendo de ahí, pues es ya un hábito, ¿no? Es el iniciar un hábito en la época de festividades, es muy poco común. Sin embargo, si se puede, si te lo planteas de esa manera, a ver, voy a hacer un reto y de aquí hasta el 6 de enero todos los días en la mañana y con eso me equilibro. Cuando hemos sido una posada con nuestras nueces semillas, ¿no? No es muy común, vaya. Vamos a regresar después de esta pausa y una pregunta que yo, que yo dejo en el aire es, fíjate qué interesante, vamos a hacer un reto en las posadas. ¿Qué se ocupa para que podamos mantener un reto en las posadas cuando, bueno, todo el mundo piensa en pura fiesta y parranda? Regresamos. Facebook está atorado, porfis, porfis, mándenme cositas volando o algo para saber si está atorado y tengo que cortar la transmisión. Porfis, porfis, porfis. Por eso, pero es que se cuenta que ahorita tenemos como 20, entonces cuando baja tanto, casi siempre tiene que ver con que la conexión se perdió. Con que se fue, ok. Ajá, sí se interrumpe. Pero está al aire. Ay, te traje. Adiós a los tamales. Nada más que está muy extremo, ¿eh? Muy extremo significa es de tu propia alimentación personal de tu persona y... Ajá, yo quedé, te pasé que me había traído uno verde. Y voy a llorar con el sabor. Sirve fruta en las posadas. Gracias por esos corazones. Ya sé que entonces sí está la conexión. Gracias, gracias. Gracias por los corazones. Es que déjenles platico. No tenemos fuerza de voluntad. No, no tenemos fuerza de voluntad. Es que más que fuerza de voluntad, casi todo el mundo lo relaciona con eso. Una fuerza de voluntad no es una fuerza de voluntad. ¿Qué es? Es un acto de amor propio. Es pensar en ti antes que en la dieta. No es por la dieta. No es porque... Cuando tienes que hacer una dieta, necesitas fuerza de voluntad. Porque dices, no, pues me voy a privar de algo que quiero. No te estás privando de nada. Al contrario, el reto es ve y disfruta la pachanga. Pero en la mañana pórtate bien, nada más. Bueno, pero como hoy ando de hater, ahorita vamos a ver cómo me convence. Ja. Sí, Eugenia, está bien linda entre la que paga el Festival de Muertos. Esto como que sí se corta y luego va y viene. Sí, se apaga, señora. Ajá. Y no aguanta un cañonazo de romeritos. No sé, nunca he probado los romeritos. ¿No? Creo que como una vez los probé, estaban súper mega salados. Son bien ricos. No te ocurriste con suerte. Estás preparando bien. Son ricos. Los romeritos. ¿No vas? Y bueno, estamos recibiendo comentarios. Por ejemplo, nos dicen hasta que nos dicen de alguna enfermedad. Es entonces cuando empezamos a cuidarnos. Y nos dicen por acá, por Facebook, ¿quién aguanta un cañonazo de romeritos? Es que no tenemos fuerza de voluntad. Y fuera del aire nos decías que esto no tiene que ver con fuerza de voluntad. En lo absoluto. Antes en un comentario dice, pero casi toda la comida mexicana tiene graso mantequilla y es duro de poder sobrevivir a esto. A ver, explícanos esta romántica filosofía de que no tiene que ver con fuerza de voluntad. Porque hasta ahorita para mí siempre me ha parecido eso. Es que no es tener fuerza de voluntad. Cuando estás a dieta, es una fuerza de voluntad la que necesitas. Pero cuando decides empezar a renovar hábitos por amor a ti, por amor propio, en verdad, porque lo quieres por ti, independientemente del peso, independientemente de que quiero estar a dieta, independientemente de que quiero bajar la pancita, es amor propio. Pero yo, o sea, te entiendo completamente desde el concepto, que ojalá, ojalá las personas lo pensáramos así. Pero estás hablando de que es inevitable, es más, hasta se siente fuerte, ya estamos en noviembre, ya se va a acabar el año, ya, ya se nos fue el año. Bueno, ok, luego regreso con mención. Entonces, casi todo mundo, ya a estas alturas es como, ah, ya pa' qué, ya, ya cuando empiece el año me pongo, ya, ya, es como, ah, ah. Me enseñaba a escuchar algo bien importante. Hasta que nos detectan un padecimiento, tomamos cartas en el asunto. Y es bien común. Por qué esperar a que te diagnostiquen diabetes, por qué esperar a que el pantalón ya no te cierre, para que digas, a ver, voy a migrar a otra talla, o de verdad, pongo pausa y me regreso. Por qué esperar a que tengamos un tipo de cáncer, a que se nos detone algo mayor. Por qué esperar a que nos diagnostiquen hígado graso, triglicéridos elevados, colesterol elevado, etcétera. Por qué esperar, si ya sabemos que en estas festividades vamos a comer de más, porque evidentemente vamos a comer más. Y vamos a ir a la pachanga y la queremos disfrutar de lo lindo. La propuesta no es, deja de comer en la pachanga. La propuesta es, haz un equilibrio. En la mañana, pórtate bien, hazte un smoothie verde, todo tu nutriente de verdes, agua, una porción pequeña de fruta. Y entonces, ya diviértete el resto del día. Y al menos, no vas a subir de peso, al menos vas a equilibrar tus niveles de colesterol, de triglicéridos, de glucosa, etcétera. Ya al menos estás creando conciencia. Aparte que tu mente reacciona de manera muy distinta. Cuando amaneces y te portas bien, y desde que vas al súper dices, a ver, me voy a portar bien en mi desayuno, y en la tarde ya me voy de pachanga. Ya hay más conciencia. Comentábamos otra parte de esa renovación de hábitos cuando vas a la fiesta. Llévate en un Ziploc un puño de nueces sin sal, un puño de almendras sin sal, cacahuate sin sal. Y entonces empieza con esos snacks. Ya cuando te sirven tu platillo, o ya cuando llegas y todas las cometeras en bandejas y demás, pues entonces ya llegas ya con el estomaguito, ya de una manera más consciente, ya no llegas hambreado, no hay que verte comer todo. Fíjate, nos dicen por acá en Periscope que es falta de decisión. Y en ese sentido creo que hay una parte donde tú decías, antes de emigrar a la siguiente talla, porque simplemente vas a la tienda y entonces pues ya no te quedó la que usabas, y dices tú, ah, bueno, no me quedó esta, uso la otra. Entonces tú propones, bueno, entonces haz una pausa y pregúntate si de verdad es que quieres pasar a la siguiente talla o te regresas. Entonces sí hay un proceso de decisión que es ahí donde emerge la conciencia sobre esto, ¿no? Exacto, sí hay un proceso de decisión, pero la decisión la tomas en función a tu amor propio. Yo lo comparto siempre porque a mí me sucedió así. Cuando yo no tenía amor propio, porque no lo tenía, hubo una época en mi donde no la tuve, es donde tenía sobrepeso, es donde me veía al espejo y estaba muy incómodo, es donde iba a las fiestas y me importaba un cacahuate si desayunaba, comía o cenaba mal. O sea, era igual. Y seguía con más problemas en mi salud. O sea, en vez de regresarlos, al contrario, mayor. Entonces hasta que decidí, dije, a ver, esto es por mí, esto es para mí, esto es por el bien de mi salud. No por bajar de peso ni por nada, es por mi salud. Por añadidura vienen todos los demás beneficios. Fíjate que nos escriben acá en Facebook y nos dicen, yo por más que me cuido no bajo ni un gramo. ¿Qué puede ser que esté haciendo que hace que, aunque se cuida, no esté bajando de peso? Bueno, hay muchísimos factores los cuales van a influir para que nosotros podamos bajar de peso. Y por más que me cuido, es algo muy subjetivo, es algo muy general. Por desconocimiento, yo durante muchos años también pensaba que me cuidaba. Y entonces compraba alimentos light y que no me están cuidando, al contrario. Yo compraba leche deslactosada y eso también me va a inflamar. Y yo me cuido, entre comillas, pensando que me estoy cuidando, comprando el pan integral light, comprando el que no tiene calorías, tomando el refresco 0% azúcar, etc. Entonces el pensar que me cuido, pues es muy subjetivo, ¿no? Habría que ver a qué le llama a tu red de escucha, que le llama a esta persona, se cuida, ¿no? Porque es muy, muy, muy amplio. Cuidarse es eliminar alimento procesado, irte a una alimentación basada en plantas, estar eliminando todo alimento tóxico, todo lo que viene de la tierra es lo natural, es lo que te va a sanar y es lo que está comprobado científicamente por médicos, alopatas, infinidad de estudios avalan que va a una alimentación basada en plantas, eso es cuidarte, ¿no? Entonces a veces hay una desinformación y pues de esa manera nos cuidamos y esperamos un resultado y es también por eso que no se da. Y creo que muchas veces también tiene que ver la parte emocional, ¿no? Definitivamente. O sea, es... Está ligada. El cuerpo, las emociones y las ideas. Entonces, si tú estás cuidándote desde un lugar de castigo o desde un lugar de enojo, por más que le estés no dando las calorías, por así decirlo, en un momento ideal, que tu cuerpo requiere de todas maneras hay toda una estructura emocional dentro de ti que va a generar que tu cuerpo se mantenga así, a lo mejor por precisamente la defensa de quien piensas o de contra ti misma o algo así. Entonces, a veces no, la gordura no nada más es la ingesta de calorías, sino la ingesta de pensamientos y emociones negativas hacia nosotros y hacia el entorno. Y por qué comemos, por qué vamos y descargamos ahí emociones positivas y negativas, de desamor propio, de ansiedad, de miles de emociones negativas se están detonando y por eso comemos. Pero es que es maravilloso, la verdad es que yo sé que las películas han exagerado en esto. Yo no he llegado a hacer eso, pero sí he llegado a hacer otras cosas. Y cuando me refiero a no he llegado a hacer eso es, ya sabes, típica situación donde están las amigas y tienen un problema alguna de ellas con el fulano, ¿no? Y entonces van y se compran un galón de nieve y se ponen a ver películas románticas, a comérselas, ¿no? Yo no he llegado a eso, pero sí, claro que me he dado otros atrancones que de repente dices tú, ay, bueno, se me antoja una pizza o algo así, ¿no? Y que en otro momento a lo mejor te comes una rebanada y en ese momento estás tú en la... Toda la caja, claro. Así como la de, no me importa, ay, te comes más, ¿no? Entonces, sí hay una parte donde la comida se ha vinculado a todas nuestras emociones. Yo lo que siempre les digo es, esta manía que tenemos los mexicanos de que cada vez que tenemos que dar una buena o mala noticia, hay que... Comer. Hay que vernos para comer, ¿no? Sí. Siempre hay que vernos. Negocios, todo. Todo lo hacemos... Gira en torno a la comida. En una mesa y con comida, ¿no? Entonces, esa es la parte. No solamente son las calorías, sino también la situación emocional con la que tomas o te alejas de la comida, que muchas veces cuando estás peleándote con la comida, entonces lo poco que de todas maneras comas, va a tener un efecto negativo en tu cuerpo. Por supuesto, siempre hay que partir de disfrutar lo que estoy comiendo, de realmente poner especial atención al plato que tengo enfrente, disfrutarlo. Si es eliminando cosas a las cuales estoy acostumbrada, pues el sabor que vas a esperar también es distinto. Vamos a regresar después de esta pausa para hablar eso de disfrutar el plato que tienes enfrente, porque bueno, ustedes no saben, pero a veces la señorita me ha dicho comer chayotes y cosas así, que yo los veo y digo yo, pues a ver, ¿cómo por dónde empiezo a disfrutar esto? Que no, no, no. No, 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 no. De ahorita volvemos. ¡Ay, qué fuerte está el aire! ¿No lo pueden apagar? No. Ah, porque se apaga todo. Ajá, porque también cuando tenemos calor no lo pueden subir, entonces lo más seguro es que ahorita no lo puedan apagar, ¿no? Hola, gente de Facebook. Hola, gente de Facebook. Hola, gente de Periscope. Chayote no, guácala. Yo el chayote no. Todas a veces el chayote si está cocido bueno me lo paso, ¿no? Horneado sabe muy bueno, ¿te lo he dado horneado? No. ¿No? No. Ay, pero no cocido así sin nada nunca te lo he dado. No. No, cocido sin nada nunca te lo he dado, jamás. Que me viste un día que dije yo, pero ¿por qué? El chayote yo lo horneo y le pongo especias y paprika y así, sabe bien bueno. Te lo prometo. Ya sé, ya sé todo lo que me has dado a probar. Está bueno, pero que ahorita en mi mente ya apareció una imagen agradable. Fue como... No, lo que me haces comer que me choca. Te digo, el apio todavía cocido. Ya ves que cuando se había incocido que ya perdió todos los nutrientes y todo que ya no me haces... ¿no? Por la fibra. Ajá, por la fibra. Pero el que no puedo soportar es el apio. No me gusta el sabor del apio. Y apio sí me has hecho comer mucho. Apio sí, los jugos. Que tú sí sabes de lo bueno. No, indispensable el apio. Sí, apio y menta. Que bueno, ya después me perdonaste la vida y me la quitaste, pero al principio no. Ah, sí, porque cuando tú usas la menta, ¿no? En los jugos. No, me dan ausios. Yo amo la menta. Así. No, no, no. Estamos en corte, no se vayan. Ahorita regresamos. Ahorita que dijiste leche deslactosada, no había leche del menos ahorita en la casa, entonces agarré un tetra de y yo así. Ay, no, te quiero matar. Pues es que no había leche del menos. Oye, ¿no te quieres ir a dormir a mi casa? Necesito que me cuide en las noches. Ya estamos aquí de regreso y ya estamos aquí de regreso y bueno, estábamos platicando de esta situación que he aprendido desde que conozco a Anabel, que es bueno, a ver. Ahí está lo que es saludable que te comas, que no necesariamente es lo que has aprendido que es lo rico. Y lo digo tal cual, porque a mí la persona, como yo les digo, a mí el chayote es como, no, y el apio menos, pero bueno. No te apetece. Pero hay formas en las que puedes hacer, decorar, mejorar. Claro. Que no necesariamente implica echarle calorías, porque así somos dos mexicanos, ¿no? Sí, no, queso no. Queso. Ejemplo. Mayonesa. Frito. Mayonesa. Capeado. Capeado. Ay, no. No, ya de plano así, ¿no? Le que le echas la mantequilla derretida, ya sabes, es como, son de las cosas en las que nosotros, es lo cotidiano que solemos decorar. Ajá, ¿no? Echándole, echándole grasita. Claro. Pero hay otras formas en las que puedes mejorar, o dirían, o sea, norteamericanos, ¿no? To do an enhancement, a las cosas que son utilizando especies, condimentos y plantas. Así es. De manera natural. Chayo, tú chayote lo puedes hornear. Y la cara que pones. Mucha, ya te lo puedes hornear y le puedes poner un montón de especias, paprika, perejil, laurel, le puedes poner especias de la Provence, flor de sal, o sea, puedes hacer ingredientes, puedes poner ingredientes súper ricos, naturales. ¿Cuál es esa de la Provence? Y las hierbas de la Provence, las encuentras, la mezcla en cualquier tienda de súper, vaya. Son mezclas como de ocho especias, puede traer eneldo, puede traer tomillo, puede traer comino, laurel, perejil, exacto. Todo seco y entonces le da un sabor especiado, delicioso a las verduras, a la planta que le pongas, ¿no? Y horneado pues todo sabe muy rico porque agarra un doradito arriba, muy, muy rico y luego ya pues lo degustas así calientito. Claro que sí, te voy a preparar un día mis chayotes horneados y te prometo que te van a gustar. Entonces, una cosa de la vida, ya les voy a platicar si me gustan los chayotes, ¿eh? Este, una cosa es, bueno, prepararte desde la mañana, vamos recapitulando, ¿no? Es primero, no avientes todo por la borda, trata de mantenerte en conciencia y en cuidado la mayor parte del tiempo. O sea, a lo mejor si vas a la posada en la noche, éntrale con ganas a un buen desayuno, a mediodía también cuida tus porciones porque ya sabes que en la noche, pues... Te vas a rienda suelta. Te vas a, te vas a descoser, ¿no? Esa es una. Dos, el hecho de, a ver, tampoco ya que vas a la descosida, pues no te sueltes antes, ¿no? Vete preparando un poquito antes. Y tú decías con nueces, este, llevando tu propio snack de nueces y todo. Pero en una de esas, pues la tradicional, ¿no? Pues échate un, un litro de agua antes, tómate un vaso de agua. ¿A poco no es común? Pero ¿cómo que nos dicen eso? Si tomas un litro de agua antes, llevas el estómago medio satisfecho y entonces ya no, ya no estás buscando picar y picar. El agua definitivamente es algo que debe estar en nuestra vida, por supuesto. Yo soy de muy buen comer, soy muy dragona, a mí no me sirvería, no me sirve el agua a la hora de una pachanga. Porque se me va a antojar, o sea, porque no estoy satisfecha, estoy engañando al organismo. Y el agua lo absorbe los nutrientes y dependiendo de la calidad de agua puede haber pérdida de minerales, bueno, en fin. Mi recomendación sería caerle algo al estómago, o sea, que le caiga algo sólido, pon a trabajar a tu digestión. Inclusive, si quieres irte así ya a una manera aún más consciente, pues cómete una abundante ensalada antes de irte a tu fiesta. O sea, definitivamente ahí sí vas a llegar sin apetito, pero si quieres disfrutar de toda la comedera de la fiesta, pues entonces la propuesta sería llévate tus snacks para que moderes las porciones también en la pachanga, ¿no? Y bueno, ya terminamos, entonces ya me fui a la pachanga, ya comí eso. Creo que a lo mejor la otra cosa que habría que probar sería como, a ver, como, como qué onda con lo que tomas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas, sobre todo a las mujeres, que nos encantan las bebidas dulces. Que los martinis, con no sé qué, que traen un chorro de jugo, o que el vodka con jugo de piña, que es el más corriente de esa cajita azul, con letras blancas que se llama del valle, que no quería decir, ya sabes. ¿Qué dices tú? O sea, bueno, entonces a lo mejor, ¿por qué no también busca un jugo que sea un poquito mejor? O entrale otro tipo de bebida, como el whisky con agua mineral, que puede también ayudarte a que sea menos la ingesta, ¿no? Fíjate que ya ahí con el, con el alcohol difiere un poquito, porque el alcohol hay que disfrutarlo. Y si tú tienes tu bebida con la que acostumbras divertirte e ir a la pachanga, hombre, disfruta. Mira, mi mejor recomendación, el carbón activado es, es una sustancia que nos ayuda a drenar toda la toxina, ¿sí? Ya sabes que vas a tomar alcohol, el carbón activado te va a ayudar a sacar esa toxina. Tu hígado de todas maneras se va a ver afectado si tomas whisky, si tomas vodka, si tomas una copa de vino tinto. Pero no es lo mismo, por ejemplo, en la cuestión de, de verdad, es como hay jugo que es bien súper chafa, ¿no? Claro. A cuando ya puedes, como un jugo que sea un poquito de menos azúcar o menos... ¿Al final del día? O sea, ¿en qué fiesta te van a dar un jugo? Este... Ay, pero la mayoría de todas las fiestas son de, de, de traje, ¿no? O sea, digo, puedes llegar con tu juguito o algo así. Sí, voy a cargar con mi comida, como le hago yo. Si le van a hacer, como le hago yo, mejor llévate tú tu comida. O sea, llega así, cargada con tus nutrientes. Ah, no, pero, bueno, pero llegas con tu comida, pero ¿a poco no? Entonces, ¿te antojan los tamales de la otra, la ensamada de la otra? Ah, no, pues claro que se me antoja. Pues yo lo que digo es, por ejemplo, yo soy mucho de, de vinitos. A mí sí me gusta tomar. Entonces, digo, bueno, si voy a tomar, yo soy de whisky, como decías. Entonces, no, pues ya, mejor me tomo mi whisky, punto, ya ni modo, pues. ¿Qué es lo que hago antes? Pues me tomo mi bebida de carbón activado antes y después de la tomada. Entonces, antes y después. Antes y después, y eso te va a quitar totalmente la resaca, la toxina. Claro, el hígado lo vas a poner a trabajar. El hígado no se va a escapar. O sea, lo vas a dañar, evidentemente, y tenemos que estar conscientes de eso. No hay una, una magia en el carbón, más que en sacar pronto la toxina, que no se quede mucho en tu organismo, y en la, en el efecto. No tener resaca, ni el dolor de cabeza, ni sentirnos todos crudos, ¿no? Al día siguiente. Y eso es una ventaja, ¿no? Pues sí, pues, pero es parte de la diversión. No, es parte de pedir perdón. Entonces, tener este tipo de precauciones, ¿qué otra cosa sería la última recomendación, Anabel, para mantenernos en estas festividades? Proponerte a hacer el reto. O sea, todos los días tu smoothie verde en la mañana. Pueden checarlo en mi blog, la fórmula del smoothie verde. Estoy como Detox Campiña Urbana en las redes, en Facebook. Y en la página de internet es donde está el blog cargado, www.campinurbana.com. Y ahí te pongo la fórmula para que te hagas tu smoothie constantemente. Una porción de fruta, una, un, elige una hoja verde, elige mucha cantidad de verdes y agua. Y vas a equilibrarlo, siempre un súper alimento. Y de esa manera, todos los días de aquí al 6 de enero, hazte tú el reto, tu propio. Y entonces, vas a lograr equilibrar bastante, bastante tu peso y tu estado de salud. Entonces, esa es una de las recomendaciones. Trata de poner atención la mayor parte del tiempo antes de que estés en las fiestas. Yo diría, no dejes de hacer ejercicio, algún tipo de ejercicio. Que yo sé que no nos agrada mucho la historia. Es crucial. Pero sí, entrará al ejercicio porque, bueno, ya sea que pudieras complementar con estas bebidas de carbón activado, que también están a la venta de Campiña Urbana. Pero si no, pues hay que tomar más agua, hacer ejercicio, ayudar al proceso de la sudoración para la desintoxicación. Entonces, ya sé que va a costar más trabajo después de la desvelada, pero no hay que dejarlo de lado, ¿no? El ejercicio es definitivamente como bañarte todos los días. El ejercicio es de diario. Es algo que nunca debemos dejar de lado, menos en las festividades. Al contrario, hay que meterle más, más granita. Y esas son algunas de las recomendaciones. Pero, bueno, también habría que entender que sí, definitivamente es un cambio de práctica a lo que nosotros tenemos habitualmente. Entonces, bueno, habrá consecuencias. Esta es la historia de tratar de minimizarlas. Porque también es como si te vas a encerrar en tu casa y no vas a salir a ninguna posada. Pues entonces tendrás otro tipo de consecuencias emocionales. Nada más es tomar decisiones lo suficientemente adultas e informadas de qué es lo que estás queriendo consumir y qué es lo que estás queriendo hacer. Así es. Conciencia todo el tiempo. Las desveladas, no olvidemos que también en las desveladas hay un alto porcentaje de que entre más tiempo estés despierto y menos tiempo duermas, tu cuerpo le cuesta más trabajo procesar todo esto. Entonces, bueno, eventualmente tendrás algunas desveladas, pero hay que reponer esas horas de sueño en otro momento de la semana. Es muy importante reponer el sueño porque eso también no nos deja bajar de peso. Ay, esa gente que casi no duerme. Que yo no sé por qué hacemos esto. Anabel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dicen que cuando vas a la casa de alguien que vive en el DF para que te eches una platica y te imagínate. Oye, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cuáles son tus redes sociales? Me encuentras como Detox Campiña Urbana en Facebook, en Instagram como Detox en Plant Based Girl y en nuestra página de internet www.campinurbana.com o al 634-0056. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Anabel. Y bueno, nos escuchamos mañana. Muchas gracias a todos los mensajes que me mandaron. De verdad, es muy lindo que me digan que sí me extrañaron y que ya me querían escuchar. De verdad, es que yo también ya los quería escuchar. Me encanta platicar con ustedes. Ya mañana empezamos otra vez con el sexo. Acuérdense que todos los lunes es día de salud, que la salud es importante para ello. Pero ya mañana, mira, dicen que ya te están siguiendo. Gracias. Ya mañana retomamos nuestros temas. Y muchísimas gracias por habernos esperado. Ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias al señor Walter. Un aplauso para el señor Walter que se la rifó toda esta semana ayudándonos. Muchas gracias, muchas gracias porque la verdad es que, ay, ustedes no tienen una idea que parote es que Walter esté aquí porque me puedo ir perfectamente tranquila. Y él siempre sabe, no, y aparte la tina súper bien a qué programas y todo porque me siguió oyendo los whatsapps. De verdad, Walter, muchísimas gracias por todas estas favores, paros y demás. Y muchas gracias a Leslie que nos estuvo acompañando hoy. Gracias a ti. Mañana nos vemos en punto de las 12. Hasta mañana. Que nos tomen una... Bye, Periscope. Bye. Bye, bye. Bye, Facebook.